¡Nacional! ¡Vamos nacional! ¡Queremos la copa! ¡La cancha de los campos dos! ¡Y nos puede parar! ¡Nacional! ¡Vamos nacional! ¡Queremos la copa! ¡La sureta de fiesta esto es un canal! ¡Nacional! ¡Vamos nacional! ¡Queremos la copa! ¡La cancha de los campos dos! ¡Y nos puede parar! ¡Vamos nacional! ¡Queremos la copa! ¡La sureta de fiesta esto es un canal! ¡Nacional! ¡Vamos nacional! ¡Queremos la copa! ¡Vamos que pointers al llegar! ¡Vamos que vámonos al invitar! ¡Vamos queセm glare! ¡Vamos מאוד!